El contralor, Pablo Sely, asegura tener un parentesco lejano con José de la Torre, ex asesor de Petroecuador, quien está detenido en Miami por presunto lavado de activos. La estatal petrolera asegura que de la Torre fue desvinculado el pasado 14 de junio. A través de este documento dirigido al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, el asambleísta por la provincia de Galápagos, Washington Paredes, pedía información sobre los correctivos que Petroecuador tomó. Ante la detención de José Raúl de la Torre Prado en Miami, Estados Unidos, donde afronta una investigación por presunto lavado de activos. A través de un comunicado, la estatal petrolera aseguró que de la Torre, quien se desempeñaba como asesor, no mantiene ninguna relación con la empresa, ya que fue desvinculado el 14 de junio pasado por incumplimiento de responsabilidades. Una de sus últimas funciones fue la de apoderado especial de Petroecuador en el proceso de liquidación de la refinería del Pacífico. El contralor Pablo Celia aseguró tener un parentesco lejano con el detenido. La persona que usted menciona tiene un parentesco lejano conmigo y ninguna relación directa en la actualidad. El funcionario al que se menciona es funcionario de Petroecuador, al parecer, de lo que conozco por medios indirectos. Celia recalcó que de comprobarse el ilícito, el exfuncionario de Petroecuador deberá afrontar las consecuencias. Y entiendo que es un caso investigado por la justicia de los Estados Unidos, respecto del cual habrá que conocer cuáles son los sustentos de esa investigación. Y por supuesto, en esa como en cualquier otra, las consecuencias que esa investigación deban tener en el campo administrativo, en el campo legal, deben ser ejercidas con todo el vigor de la ley, en ese y en cualquier caso. José Raúl de la Torre Prado fue detenido junto a otro ciudadano ecuatoriano cuando intentaban ingresar dinero en efectivo a los Estados Unidos. Dinero cuya procedencia no pudieron justificar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.